a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo un unboxing de amodil mi primer unboxing campaña 11 comenzamos con el vídeo bueno acá tenemos mi cajita de amodil campaña 11 así es como vino bueno obviamente boleta tenemos acá a amodil bienvenida tenemos acá este es un programa de niveles de campaña 14 de campaña 3 y 14 cuanto más unidades en dos campañas o más estos productos te puede ganar una bandeja desayunadora un set de cuatro tazas sábanas ajustables y después tenemos el juego de sábanas y el acolchado genial muy bueno yo por ejemplo estoy pasando seis campañas siete campañas me gano el juego de sábanas es de dos plazas y media premium y bueno tenemos esto tenemos campaña actual la campaña de amodil campaña 12 donde tenemos todo lo que es el skin care agua micelar el serum y crema para rostro vegan life vegan life que tiene pepino kiwi y que mantiene limón extracto de limón ácido hialurónico que no sé qué será que será esto verde el que él así que bueno y esto es la tapa y la contra tapa vienen con unas ofertones champú y acondicionador de ceramidas y champú para pelos rubios a 650 cada uno y el aceite de almendras a 850 de la revista campaña 3 el actual y ahora de campaña 12 perdón ahora se viene campaña 13 acá tengo campaña 13 y donde salen estos esmaltes de primavera colores muy lindos colores muy muy tonitos y no sé son como tonos no muy encendidos son no sé no se me fue la palabra me encantan estos son lindos son muy muy lindos los tonos bueno lanzamiento y presiden la contratapa tenemos sabía el champú y acondicionado y también tenemos el spray reparador a 675 cada uno así que tenemos acá el punto de encuentro de campaña 13 donde tenemos lanzamientos tenemos lanzamientos acá vieron que teníamos acá de la nueva línea vegan life bueno tenemos que sale un maquillaje fluido y una broma facial así que de la misma línea esto es campaña 13 así que está bueno este es el kit completo de la línea vegan life bueno qué más tenemos de lanzamiento de amodil máscaras de pestañas y pigmento que se puede utilizar para cualquier parte del rostro ojos bronzer así que está bueno me gustó iluminador y tiene filtro solar después tenemos acá bronzer soft también tenemos y una paleta de sombra con colores tierra muy linda y obviamente los esmaltes que salen en campaña bueno ahora si empezamos con el unboxing tenemos por acá un desorante sar que este es mi aroma favorito de amodil muy muy rico lo amo lo amo siempre tuve el perfume pero en esta ocasión no salió el perfume entonces me tuve que conformar con el desorante es súper rico me encanta este aroma lo super recomiendo es muy rico muy rico lo amo y este viene en 80 gramos es bastante grande así que está bueno bueno después tengo por acá una crema para manos todo lo mejor para vos es por aquí crema hidratante protectora tres en uno aloe vera vitamina e manteca de carité urea así que eso tiene esta cremita esto trae no dice cuánto trae 70 gramos bastante grande cita acorde está bueno bueno después me pedí dos cremas para rostro el amor y de amodil fase curé estas dos esta es crema de óleo ligamentos más cobre es crema nutritiva pedí dos no sé qué tal será me dejan saber en los comentarios si son buenas estas cremas traen estas traen no dice no dice pero debe traer 100 gramos creo yo 70 gramos 70 gramos esta tengo dos después tenemos como vieron en la oferta de contratapa de campaña a ver qué campaña era campaña la que sigue campaña 12 esta campaña 11 obviamente me encargué el aceite de almendras que es multipropósito y es para uñas para pelo para pestañas para todo yo más lo encargué para mi pelo por el frizz que sufro y la sequedad de mi pelo entonces lo encargué para eso este viene en una presentación de 50 ml me pareció bastante grande pues siempre vienen muy chiquitos y bueno acá dice este fantástico aceite de almendras combina la riqueza y la proteína del poder del ácido oléico prevé una piel y una hidratación prolonga y brinda suavidad conquista con su delicado aroma ideal para pieles secas que se regenera en profundidad así que bueno pero es un multi propósito me encanta en cajita y es así es de plástico y viene así bueno seguimos tenemos dos aromatizantes para telas este que es felicidad nunca probé los de amodil y este espacio así que me pedidos me pedidos aromatizantes bueno después tenemos acá una bolsita donde llegan las cosas chiquitas donde tengo un corrector de ojeras en el tono 2 sería un medio de amodil wow así y después tengo dos cosas citas de estas que son negros como correguita y un dije de guitarra había pedido otro dije que no llegó uno de balón de fútbol pero llegó este que es el dije de guitarra me llegó la correa pero no me llevo el dije así que no tengo más nada en esta bolsita y tengo esta crema nutritiva con vitamina c y retinol es una crema corporal esta crema corporal es anti-age anti manchas e hidrata creo que trae a la vida te digo cuánto trae porque no sé no sé cuánto trae pero para mí trae dos doscientos gramos digo yo pero bastante grande bueno después tenemos acá otra que tampoco sé cuánto va a traer porque de la misma presentación esta es natural essence de fresia hidratación intensa y fragancia exquisita crema corporal que también debe traer doscientos gramos trae pan y después tenemos acá una clásica que es la de pepino de amodil que es pepino y violeta leche corporal extra hidratante ésta tiene doscientos treinta gramos y si se trata de doscientos treinta extra de doscientos así que bueno esto fue todo 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 mi unboxing así que espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse darla y compartir adiós